Que vea que las cosas no son miel sobre hojuelas con la elección de Mario Delgado, la victoria de Mario Delgado en esta tercera encuesta de desempate entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, pues el contrincante. Porfirio Muñoz Ledo llama a no reconocer los resultados y se va a poner la cosa. Lo más cabrón está por venir, creo yo. Escuche y vea a Porfirio Muñoz Ledo llamando pues a desconocer al nuevo presidente de Morena. Compañeras y compañeros, miembros de la base de nuestro partido Morena, La única decisión aceptable para la organización de un partido político es la de las bases de ese partido expresadas además en sus órganos constitutivos. Estas encuestas son hechas por compañías privadas y al margen de la ley. Siempre protestamos contra ellas porque significaban el triunfo del dinero sobre los principios. No nos han ganado de manera alguna. En nosotros toda la militancia reside la decisión final. Yo los invito a que se expresen, que rechacen la compra de la política por el dinero y afirmen el proyecto histórico de nuestro partido Morena, que no está al servicio de ningún futurismo ni ninguna fortuna personal. Gracias. Pues ahí está el mensaje de Porfirio Muñoz Ledo, no acepta los resultados, no acepta su derrota. Y bueno, mi querido Zenén Seferino. Yo hago votos, Vicente, yo hago votos porque esos liderazgos se reconcilien. Es importantísimo porque tenemos un presidente que está poniendo la mesa. Andrés Manuel le ha puesto la mesa para que el movimiento de Morena tome lo que hay en ella en el afán de reconstruir esta patria. Pero nos deja mucho que desear un Porfirio Muñoz Ledo con esa talla de estadista, con esa talla de pensador, que no logre tener cuando menos un mínimo gesto de reconciliación, de apertura para el diálogo con Mario Delgado, Vicente. Yo creo que es lamentable. Gracias. 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 Gracias.